hoy es 26 de enero bueno uno no pierde su capacidad de asombro ahora y que hay que rectificar hay que ver cómo se hace para seguir oxigenando al régimen al régimen lo vienen oxigenando algunos desde hace algún tiempo pero lo que más extraña es que los mismos representantes del integrato como el señor enrique caprile manda a rectificar el gobierno del presidente bonwayo que es lo que está aspirando ir a las gobernaciones a unas elecciones híritas y constitucionales no fuimos el 6 de diciembre nos pusimos de acuerdo precisamente para deslegitimar a este régimen a diciembre maduro que es un asesino de estudiantes y de seres humanos en menezuela y que ha hecho que más de 5 millones y medio de personas casi 6 millones de personas estemos en diferentes partes del mundo refugiado eso es lo que ustedes prefieren y eso lo que ustedes desean que hay que rectificar porque nosotros están equivocados este tipo que ha sacado la fuerza este tipo hay que más bien pedirle al presidente de la república que nos diga y que rectifique con las personas que se designaron para la comisión de seguimiento del tiar que no han dado respuesta al país por dónde vamos en qué estatus nos enconcedimos en el tratado interamericano de asistencia recíproca tenemos que rectificar y preguntarnos qué ha pasado porque no hemos nombrado la comisión que se iba a encargar de hacerle seguimiento a la responsabilidad de proteger y solicitar la ayuda y la coalición militar internacional para salir de esta desgracia esta pesadilla que significa tener a este individuo resultando todavía las funciones en el palacio de miraflores como los nicolás maduro sus huestes y sus alacranes de la oposición entonces esto no lo podemos entender o ustedes realmente le responden al pueblo o simple y llanamente el pueblo va a responder de otra forma y eso lo que nosotros no deseamos deseamos es conseguir la libertad pero por favor no le vean la cara de tontos no le vean la cara de estúpidos a los venezolanos ya basta hemos perdido mucho tiempo y ustedes saben que ocurre cada día que pasa que hay más muertos hay más seres humanos que parten de la tierra esperando y anhelando la libertad decía en venezuela y no lo logran y en el exterior que a veces critican porque uno habla desde el exterior hay muchos venezolanos muchísimos venezolanos que están pasando también trabajo y te quieren ya incluso hasta regresar a su país muchos que están en venezuela casi se mueren de hambre o se mueren de hambre también están saliendo despavoridos por estos delincuentes que están esperando en venezuela ustedes no van a permitir bueno menos mal en esta oportunidad nuevamente son los mismos representantes del g4 que están haciendo este tipo de planteamiento para mí particularmente comprometer a más nadie aquí lo que debemos hacer es un gran repudio a quienes opinen de que hay que seguirle dando oxígeno que quienes piensen que todavía hay que dialogar con delincuentes y terroristas que cabeza cabe que con terroristas con delincuentes con narcotraficantes se puede dialogar por dios hay que sacarlos a la fuerza disposados con los tratados internacionales y que paguen por todos los delitos cometidos sólo que hay que hacer hasta cuando cuál es el miedo no es porque tenemos fuera y podemos decirlo porque ustedes les consta que cuando estábamos en venezuela también lo hacíamos aprovechemos la vía fuera mundial y hacemos nuestra voz al mundo entero para solicitar de una vez por todas que agarren esto delincuente lo capturen le pongan sus bragas anaranjadas y que paguen por todos los delitos de la humanidad en contra de nuestra querida venezuela así de esa única forma es que vamos a poder ser libres seamos verdaderamente honestos con nosotros mismos con nuestros familiares no perdamos la oportunidad que se nos está dando en este momento nuevamente de los países que están apoyando a venezuela para que logre su libertad y para que pueda lograr el rescate de la democracia que está perdida si nos volvemos a perder ya no es culpa de nosotros y ustedes lo del eje 4 que son los que siempre dirigen las políticas rectifiquen ustedes por eso los que han hecho daño ustedes son los que han dirigido repito las políticas en materia de diálogos en materia de darle oxígeno a estos delincuentes no sigan en eso por favor venezuela jamás se lo voy a perdonar hay que sacar a la fuerza a estos delincuentes juntamente con los alacranes y a los vendidos que se vayan así que seguimos preocupados por nuestra república y la única forma es sacando apartando de las políticas erradas a los que se dicen llamar opositores pero que siguen dándole oxígeno a estos bandidos encabezados por nicolás maduro y por los alacranes que se nos cogearon y se nos infiltraron desde hace mucho tiempo que lo levantamos y nunca nos hicieron caso que viva venezuela muy pronto nos vamos a ver en libertad tengamos esperanza eso tiene que ser así estamos con dios y los buenos somos los mejores